La tasa de letalidad de neumonías en el país sigue incrementando considerablemente. Los especialistas en esta afección respiratoria aseguran que factores como la edad del paciente influyen en las complicaciones que genera la enfermedad. Por ejemplo, sí estamos observando en la institución de trabajo que es el Seguro Social que para esta fecha hemos tenido un aumento de 250 casos más o menos con respecto al año pasado en el número de neumonías reportadas. De por sí, las neumonías, dependiendo del grupo de edad y las enfermedades que estén asociadas, tienen valores de mortalidad bastante altos. Y el problema que tenemos entonces para poder nosotros identificar los cuadros de neumonía, digamos que en el primer día de enfermedad no hay diferencia con otras enfermedades que ya son prevalentes en nuestro medio. Las neumonías son causadas por virus y bacterias del entorno. Todo inicia con un proceso gripal que puede ocasionar la infección en los pulmones. Cuando decidimos que las neumonías deben de ser tratadas en casa y cuando decidimos que las neumonías deben de ser manejadas de forma intrahospitalaria. Cuando tenemos un paciente arriba de 65 años, cuando hay una alteración aguda de la función renal, cuando hay factores de riesgo relacionados, cuando tenemos aumento de la frecuencia respiratoria arriba de 30 respiraciones por minuto, cuando hay cambios en la presión arterial, todos estos factores determinan que ese paciente potencialmente se puede volver no solamente un paciente manejado de forma intrahospitalaria, sino que puede llegar a sufrir una neumonía grave y estar en un estado delicado. Según datos del último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, en el 2019 se registraron 451 muertes por neumonía. El registro de este año indica que 487 personas perdieron la vida a causa de este padecimiento, es decir, 36 casos más que en el 2019. Que pueden cursar como síndrome febriles, tenemos dengue a la cabeza, pero de ahí le siguen también otras enfermedades febriles como el zika y el chikungunya. Que también con respecto al año pasado, los números pareciera que han disminuido, pero probablemente es porque cuando me llega un paciente en el primer día de fiebre, yo no lo puedo determinar si no tengo un examen especial para identificarlo. Los síntomas de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya pueden confundirse con el COVID-19. Es por eso que si se presenta un proceso gripal, los expertos insisten en evitar la automedicación. Se ha creado, por ejemplo, la categoría o la casilla de enfermedad sospechosa por coronavirus. Y el coronavirus es una enfermedad que va a tener un comportamiento dual y bien complejo, puesto que primero te puede generar una enfermedad gripal muy parecida a cualquier otras infecciones respiratorias agudas, pero se va a complicar con un cuadro de neumonía. Que esta neumonía, dependiendo en el momento en que la diagnostiquemos, al igual que otras neumonías de otro origen, esta lo que va a tener es que va a progresar rápidamente de una forma moderada a una grave. Y si se nos va de las manos en esos dos periodos de los que la podríamos encontrar, se va a convertir en una neumonía muy grave que termina con el fallecimiento de la persona. Por eso es importante permanecer alerta ante los síntomas mencionados y buscar ayuda médica cuando la enfermedad la amerita, para evitar ser parte de estas lamentables estadísticas. Carla Goches, Noticiero Hechos.